El presidente del Senado, Eduardo Batia Audier, a quien le agradezco por estar con nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias por estar acá. Ok, usted ha hecho una presentación de un nuevo proyecto, un modelo educativo, donde básicamente pues un grupo de escuelas va a poder ser parte de un proceso de escuelas charter, que usted probablemente no le llama así, pero yo le llamo así porque eso es lo que es, que fondos públicos vayan a ser utilizados por una empresa sin fines de lucro, por una institución o corporación sin fines de lucro, por una cooperativa de maestros, you name it, para que puedan administrar la escuela y encargarse de todos los asuntos de esa escuela. Ok, la pregunta que todo el mundo se va a hacer y es lo que va a decir la Federación de Maestros en cuanto a la lucha de clases y toda la madres, ¿cómo sabemos, señor presidente del Senado, ¿cómo sabemos que esto no es un intento de Eduardo Batia para darle las escuelas a un cabildero como Pepe Méndez, que es PNP, pero, o a los Fernó, que son de la Interamericana, para que se hagan de billetes de los fondos del Departamento de Educación? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, más allá de si están a favor o en contra de esta propuesta de Batia para hacerle billetes a unas empresas privadas, ¿sí o no? Absolutamente no, y más que eso... Ni esperaba que dijera que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos probar eso? No, pero más que eso, porque yo, Eduardo Batia, no soy la persona y no soy la entidad que va a estar seleccionando. De hecho, puede haber una decisión de los propios padres en cada una de las comunidades escolares, y más que eso, que es lo importante de este proyecto, es la pregunta siguiente. Ahora mismo el Departamento de Educación gasta más de 8 mil dólares por estudiante. ¿Hay alguien que pueda, por menos de esa cantidad, lograr mejores resultados en la educación de su hijo? ¿90% de los colegios privados de Puerto Rico? Bueno, pues ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Si alguien lo puede hacer, aquí no se trata de hacer rico a nadie, aquí lo que se trata es de mejorar la educación de cada niño de Puerto Rico. Si el Departamento de Educación es un sitio donde se están peleando guerras de poder, de quién gana dinero y quién le saca dinero, pues precisamente eso es lo que tiene al Departamento a los niños quebrados. Pero ¿cómo vamos a saber que no va a ser esto una, verdad, que va a tener ahora Pepe Méndez, de la Universidad del Turabo, la Universidad Metro del Este, o cómo vamos a saber que, no sé yo, la Inter, que los dueños de la Albizu, que ahora tienen un lío ahí por un edificio interesante, ¿cómo vamos a saber que no son ellos los que van a coger las escuelas ahora, y en vez de ser para el estudiante, terminen quedándose los billetes con ellos? Pero lo que pasa es que, lo que pasa es que, a la premisa tuya es, porque no sabemos qué van a hacer ellos, la respuesta sería, ¿por qué ellos no pueden ser los que presenten una propuesta? Si la propuesta es buena... Porque su universidad deja ahora mismo una presa en la primera mil del mundo, así que vamos a darle a las escuelas para que tampoco aparezca en el domingo. No, no, pero por eso, si la propuesta es una que es validada por un grupo de personas que está ahí, si ese grupo valida esa propuesta, pues hay que mirarla, claro que sí. Y en este momento, lo que yo estoy tratando de reseñar es el hecho de que, que lo hablamos aquí antes, es la pobre calidad de muchas escuelas de Puerto Rico. Y eso yo creo que está estipulado. Y la pregunta también, ¿cómo las rescatamos? ¿Qué hacemos con esas escuelas? Pues dándole... ¿A quién se las damos? ¿Quién puede? Pues dejando la escuela pública, esta va a ser la... Yo estoy de acuerdo con el proyecto y yo creo que he sido claro en eso, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que pueden mejorar este proyecto, como todo proyecto. Pero, mi posición, independientemente, mis preguntas son independientes de mi posición sobre el tema. Claro, no es problema. Pregunto, pregunto, ¿por qué no lo hacemos hoy? El sistema actual provee, con la ley 149 de educación, la ley orgánica de educación, que venga hoy y esa escuela pública se quede siendo igualmente pública, esté bajo el departamento de educación, pero con autonomía. ¿Por qué? Y que cada escuela sea autónoma. Porque la burocracia gubernamental que existe hoy es tan y tan y tan deteriorada y deteriorando al país que lo que tenemos que buscar es una alternativa. Hay muchas escuelas públicas que son excelentes. Sí, pero mi punto es, no hace falta tener entes privados. Puede ser un ente... Actualmente, la ley te permite que tú, que cada escuela sea autónoma y que cada escuela sea administrada por los mismos miembros de esa escuela, directores de escuelas y comunidades de escuelas. Y la presión burocrática que existe del departamento de educación no te permite esa autonomía. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Bueno, pero para eso tenemos al presidente del Senado, para que rompa esa burocracia. Mira para allá, que cosa, tenemos el campeón de romper eso. ¿Puede hacerlo? Y eso es lo que estoy haciendo exactamente con el 85% de las escuelas de Puerto Rico, donde el departamento de educación sigue siendo el administrador y donde no solo el administrador, se le dan poderes a los directores para que puedan tener la independencia de criterio y puedan correr las escuelas como es. Aquí de lo que se trata es, si queremos nosotros rescatar a los niños más rezagados, sí o no. Y si esta va a ser una lucha de poder, de ver, entonces ¿quién va a controlar las escuelas? Nos olvidamos totalmente de lo que debe ser el centro de este debate, que debe ser ¿quién puede educar a un niño mejor hoy? Dado el dinero que tenemos, punto y se acabó. Si el foco del proyecto es el niño, vamos a enfocarnos en el niño. ¿Quién puede educar mejor a un niño hoy? Si puede, los centros Sol y Solina Ferrer, en Ponce, en la playa de Ponce. ¿Pueden ellos correr una escuela, sí o no? Si la pueden correr mejor de lo que la escuela la corren ahora, pues que la corran mejor. Ese niño va a aprender más, va a tener recursos, va a tener computadora, va a tener algo. ¿Y por qué eso no lo tiene hoy? O sea, la ley actual le provee que pueda hacerse eso hoy y el estudiante puede tenerlo. Porque llevamos más de 7, 8 años viendo y visitando escuelas las más pobres de Puerto Rico y las más rezagadas. Se le dan recursos y no lo logran. No hay motivación, faltan 3.000 maestros. Hay un problema endémico en el sistema de educación pública de Puerto Rico. ¿Por qué no se puede hacer hoy? Pues yo no tengo la respuesta, la respuesta es, o lo hacen, o lo hacen. Pero el hecho de que mañana lo haga una entrega privada no significa que la gente no se va a enfermar. Los maestros tienen una tendencia, y en todos los lugares del mundo, por razones de que tienen que bregar, con 200 muchachos todos los días que traen enfermedad y se la pegan. Y por tanto, de hecho, Airborne, el producto ese que te sube las defensas, se lo inventó una maestra precisamente que siempre estaba enferma. Porque precisamente trajo 200 estudiantes por día que bregaba con ella, y se le pegaban los virus a ella y demás. Esa es la verdad. ¿Tú estás en serio? Sí, ese es en serio. Eso es un hecho. O sea, de 3 a 4.000... Por eso es que necesitan los maestros sustitutos, para que cuando ese maestro falte, no tenga el estudiante que perder el día. De 3 a 4.000 maestros faltan al día. Y es porque están enfermos. ¿En serio? Y son los mismos que faltan. No, yo no sé, yo no soy médico para chequearlo. Cada dos semanas, saben los días que son. ¿Usted me lo chequea, eh? O sea, por amor de Dios. Para saber si no es cierto, porque yo no, yo no chequeo. Yo lo que te estoy diciendo es, busca un mecanismo que es probado en 40 países del mundo. Donde tú simplemente buscas las organizaciones no gubernamentales y le das la oportunidad para que ellos mejoren la educación de tu país. Si Puerto Rico no quiere hacer esto, y yo honestamente creo que sea una opción. Si Puerto Rico no quiere hacer esto, pues también, pues se dejen una generación adicional perdida. Olvídense de esa generación. Sin embargo, si Puerto Rico quiere tener buenos estudiantes, tener buenas escuelas, experimentar con un programa distinto, con un proceso distinto, ¿vamos a hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y eso es lo que yo estoy invitando. Vamos a invitarnos los maestros, a reunirnos los maestros, los padres, el grupo entero. Claro, y los maestros que quieran pueden incluso ellos mismos hacer la propuesta y ganar, y que ellos sean los caministas en la escuela. Y tener una cooperativa de escuela y que la corran, ¿por qué no? Como ocurre en otros lugares del mundo. Como ocurre en otros lugares del mundo, y es muy exitoso, dicho sea de paso. Así que esta propuesta no es, es un concepto nuevo para Puerto Rico, pero que se corre en el mundo entero. Y puede ser muy bueno para lo que es más importante. Hay una sola cosa en la vida, una sola cosa, que te pueden dar, que nunca te pueden quitar. Y es tu educación. No le robemos la educación a los niños. Yo creo que esto es una gran opción para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente del Senado, Eduardo Batia. Ya saben, obviamente este debate apenas comienza, y será utilizado en la campaña de la gobernación de Batia de aquí en adelante. Muchas gracias, señor presidente del Senado. Sé que no va a decir nada, pero esta va a ser la forma de visitar todas las escuelas, todos los municipios, y olvídate, contacto con la gente. Pero ¿por qué tenemos, te puedo preguntar, no, 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 no. Pero tenemos que reducir todo a la cosa política. Pues no tenemos que reducirlo, no tenemos que reducirlo. Si yo quisiera, si para yo arreglar las escuelas públicas, tengo que mañana renunciar a mi puesto, pues lo hago y se acabó, punto y se acabó. Porque si eso es lo único que va a llevar a las escuelas públicas, pues lo hacemos. Pero ¿por qué tenemos que llevarlo a eso siempre? Pero es que, espérate, qué bueno que pueda hacerlo a través de una reforma escolar de aquí. O sea, si alguien corre una reforma escolar para aspirar a la gobernación a la vez, pues qué bueno. Pues la idea es que corran, porque tienen buenas propuestas, no, porque no tienen nada que decir. Pero el objetivo tiene que ser el niño. Ah, claro. De clase, muchas gracias. Ni modo que dijera, no, el objetivo es ganar la gobernación y robar los chavos de los clavos de la cruz. Seguro que va a decir eso, pues. Muchas gracias, señor presidente del Senado. Adelante.